salió un medicamento llamado sacenda muy bueno para bajar de peso es inyectable y déjeme decirle algo lo están comprando las personas en la farmacia porque fulana se la puso y le fue bien y yo me da tiriquito eso de que ustedes se estén poniendo medicamento así cuando lo más valioso que ustedes tienen en la vida y un medicamento inyectable va a la sangre y actúa en el cerebro si usted es una persona que juega con su vida y su seguridad de esa manera yo lo felicito a usted yo lo puedo ayudar si usted es mi paciente tengo su historia clínico y si no es mi paciente le puedo enviar un formulario y así tiene una opinión experta de lo que usted pretende hacer con su cuerpo y su salud en el control de peso vamos a ayudarte comunícate conmigo si te interesa ese punto